Hola amigos, ¿cómo están? Tal cual se los prometimos en el FESPA y según el video que hicimos la semana pasada ya la pulsa, nuestra nueva Mockpress llegó y durante el fin de semana tuvimos muchos correos y muchas llamadas preguntándonos cuál era la diferencia entre la NEO, que fue nuestra máquina Mockpress original o nuestro primer modelo y la Pulsar, que es nuestro segundo modelo un poquito más evolucionado, por decirlo así entonces decidimos hacer este pequeño video demostrándole un poquito cuál era la diferencia entre ambas máquinas como pueden ver, esta máquina que tengo aquí es nuestra máquina NEO fue la máquina de introducción de la marca TINEC en México y esta es nuestra segundo modelo o nuestra versión mejorada o nuestra versión más nueva que es la máquina Pulsar así la hemos llamado vamos a hablarles un poquito la diferencia que tenemos entre la NEO y la Pulsar la primera gran diferencia que tenemos entre una y la otra es que esta máquina, la Pulsar nuestra nueva máquina es semi-automática ¿qué quiere decir esto? que apenas nosotros planchamos el contador de segundos empieza a descontar automáticamente y cuando llega a su final hace el respectivo sonido avisándonos que la tasa ya está lista la máquina Pulsar es una máquina manual es una máquina que nosotros tenemos que planchar y darle al botón que dice aquí Work para que ella empiece a calentar y una vez que llega a sus 180 grados ella empieza nuevamente a descontar el segundero y también tiene su respectivo sonido cuando ya está lista esa es nuestra principal diferencia entre una y la otra otra diferencia muy importante que tenemos es que esta máquina, la NEO es una máquina que viene con resistencia de cuatro pines o máquina de macho a hembra como se le dice en algunos lados de Latinoamérica y nuestra máquina Pulsar viene al revés viene de huecos o de hembra para macho eso es muy importante y es una gran mejora para la gente que sabe mucho de sublimación saben que significa esto eso por ese lado por el otro lado podemos hablar de compatibilidades también podemos ver que nuestra máquina Pulsar nuestra nueva máquina Mopress Pulsar es compatible con las resistencias 12 onzas 17 onzas 750 ml y tequilero especialmente aquí en México se usa mucho el tema del tequilero todas las resistencias por supuesto son de hembra a macho para que sean compatibles con nuestra máquina Pulsar nuestra máquina Neo es solamente Mopress de 11 onzas no tiene compatibilidad con otro tipo de resistencia solamente la resistencia que trae de 11 onzas eso por ese lado el otro gran cambio que le hicimos a la máquina es el controlador ambos controladores son controladores electrónicos con pantallas digitales pero el controlador de la Pulsar es el controlador que nosotros usualmente usamos en la máquina 38x38 40x60 de gorras 8x1 60x80 y 87 es un controlador que es touch screen que es full color y lo más importante tiene un contador de ciclos cada vez que nosotros planchamos una taza él nos va llevando el conteo de cuántas planchas de cuántas planchas llevamos el controlador de la Pulsar es un controlador mucho más sencillo como ya lo dijimos es un controlador manual sigue siendo electrónico con pantalla digital pero es un controlador mucho más modesto y es ahí la diferencia de la evolución de una máquina para la otra ambas máquinas son 110 voltios o sea que sirven perfectamente en cualquier toma de corriente de acá en México incluso de Latinoamérica ambas máquinas tienen los rieles hablando un poquito de las similitudes entre ambas máquinas tienen los rieles para que nosotros podamos meter la resistencia de manera muy fácil vienen con ambos rieles y el último gran cambio que le hicimos como se dan cuenta creo que es el más obvio es el mango este mango es un mango mucho más ergonómico mucho más atractivo estéticamente que este que está acá al final de cuentas se puede decir que nuestra máquina Pulsar es nuestra máquina más avanzada en cuanto a máquinas para tazas y nuestra máquina Neo es nuestro modelo sencillo es un modelo sencillo para el que quiere empezar su negocio solamente haciendo tazas de 11 onzas y bueno ya les dijimos un poco las diferencias entre una de ellas entre cada una de ellas así que vamos a ponerlas a prueba vamos a hacer dos tazas al mismo tiempo con ambas máquinas para que veamos que el resultado sigue siendo igual de fenomenal bueno amigos vamos a comenzar con nuestra prueba vamos a hacer una sublimación doble acá con ambas máquinas al mismo tiempo para que podamos ver el resultado de ambas ¿no? donde veamos que no necesariamente la evolución hace que la máquina anterior sea de menos calidad que la nueva para nada la verdad que ambas máquinas tienen un performance demasiado bueno y lo vamos a hacer aquí simultáneamente ¿no? lo primero que vamos a hacer es vamos a encender nuestras máquinas ¿no? encendemos la Neo y encendemos la pulsar como pueden ver controladores muy distintos en cuestión a look por decirlo así ¿no? entonces vamos a ir seteando la máquina Neo como pueden ver tenemos temperatura tenemos tiempo tenemos Celsius o Fahrenheit cualquiera sea la temperatura que quieran usar y tenemos el Work que justamente como esto es una máquina manual es la que tenemos que apretar para que ella comience a calentar ¿no? ya les vamos a demostrar eso ahorita y tenemos para subir y bajar bien sea temperatura y bien sea tiempo entonces empecemos con temperatura vean que el termómetro empieza a titilar eso quiere decir que estamos listos para setear la temperatura vamos a irnos a 180 grados nos quedamos pegados de manera de ir más rápido ¿verdad? llegamos a 180 grados y le damos nuevamente a tiempo para que este termómetro quede seteado a 180 nos vamos a tiempo fíjense que el reloj empieza a titilar y nos vamos a 3 minutos que va a ser el proceso de sublimación de nuestra taza lo tenemos a 3 minutos le volvemos a dar a tiempo para que quede seteado ¿no? esta máquina ya está seteada como pueden ver ella no va a calentar hasta que nosotros no le demos a Work cuando le demos a Work ella empieza a calentar ahora por este lado tenemos la Pulsar le damos a Set tenemos SP significa la temperatura vamos a llevarla a los mismos 180 grados y lo tenemos listo a 180 grados como pueden ver en una máquina Touchscreen aquí tenemos SP significa el tiempo vámonos a los 3 minutos ¿qué necesitamos? aquí lo tenemos ¿verdad? una cosa muy importante esta máquina como pueden ver está en Celsius también esta máquina como tiene el contador ahí lo tenemos en 4 vamos a resetear el contador para que el contador esté en 0 se nos quedamos pegados el contador empieza a titilar y ella cambia a 0 entonces esta máquina ya está calentando así que vamos a ir preparando nuestras tazas esta es nuestra taza TINEC grado A 11 onzas vamos a agarrar aquí un papel TINEC también como lo pueden ver acá es papel de sublimación TINEC pueden reconocer que es TINEC original cuando la parte de atrás es rosa cuando la parte de atrás es rosa es un papel original TINEC luego vamos a tomar este que está por aquí de igual forma papel TINEC también está impreso con tinta TINEC como pueden ver nuestras tintas formuladas en Alemania ahí las tienen y vamos a preparar nuestra taza entonces mientras nuestra máquina pulsa llega a los 180 ya está casi llegando a los 180 vamos a ir iniciando el proceso con la Neo como pueden ver les comentamos ahorita la Neo lo que hace es que ella tenemos que darle Work y aquí ven como aquí este símbolo de candelita ella lo que se está diciendo ahí es que estoy empezando a calentar cuando ella llega a 180 automáticamente los tres minutos empiezan a descender y cuando está lista hace su sonido respectivo en el caso de la pulsar ya la pulsar la tenemos en 180 y como es una máquina semiautomática apenas nosotros pongamos la taza y planchemos los 180 segundos empiezan a bajarse y el contador suma cuando nosotros cuando ella llega a sus 180 la diferencia que tenemos con esta máquina en comparación con aquella es que aquí se va a dar un choque térmico porque obviamente la taza la podemos tener más o menos a 22 grados en esta oficina donde estamos y la resistencia está a 180 entonces la resistencia va a bajar y ella vuelve a subir a su 180 original que la seteamos así que la vamos a dejar un poquito más de tiempo para recuperar ese tiempo que no estuvo a 180 en cambio de esta el choque térmico se contrarresta porque obviamente ya está planchada ella está ahorita empezando a subir y cuando llega a su 180 ella empieza a bajar nuevamente entonces como pueden ver ahí ella va en su proceso de aumento ya va por 82 grados y vamos a darle un poquito de tiempo mientras llega a su temperatura ideal esta máquina como pueden ver la pulsar ya está a 180 y ella lo que hace es que tiene un sensor que ella va apagando y prendiendo la temperatura solamente para mantenerla en 180 porque si ella no tuviera este sensor que prende y apaga sencillamente la máquina le seguiría mandando siempre 180 180 180 y podríamos quemar la resistencia entonces esto es un sistema de seguridad por decirlo así que tiene la máquina entonces muy importante nuevamente les comento que ya acá en México llegó la máquina de gorras que viene con toda su resistencia nuevamente también es compatible con estas cuatro resistencias que están acá 750 17 onzas 12 onzas tequileros y 11 onzas además de eso por supuesto la resistencia de gorra y la de plumas muy importante la de plumas que está ahorita muy tiene un auge importante en México con nuestro papel de transferencia láser tinel también nos llegó la máquina 8 en 1 todas esas máquinas ya estamos en proceso de meterlas al sistema para las semanas que vienen empezar a soltárselas a nuestros aliados comerciales y por supuesto todas las personas pueden ir a los aliados comerciales a buscar las máquinas viene en gran formato eso es una gran noticia viene en máquinas 60 por 80 y 80 por 100 también con nuestro controlador digital tinel touch screen con contador de ciclo para los textileros lo sabemos es muy importante llevar la cuenta de cuantas planchadas llevamos todo esto a partir de la semana que viene señores a través de nuestros aliados comerciales muy 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 importante porque estamos llegando en la temporada de fin de año donde todos buscamos como que restoquearnos para empezar el año con buena vibra y buenas ventas la tinta tinel como ya les hablamos tinta formulada en Alemania nuestro papel tinel nuestro papel láser toda la gama de productos ahorita venimos con una variedad de productos mágicos o de cambia de color muy muy interesante que estoy seguro les va a encantar muy muy bueno así que bien esperamos solamente un poco más de que la máquina llegue ya va por 148 casi 150 para que ya empiece su proceso y nosotros comencemos el semiautomático con la pulsa para que entonces veamos un resultado exactamente igual al final de la sublimación esto es bastante 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 importante lo que vamos a ver ahora perfecto amigos ya estamos casi listos ya la máquina Neo ya va en 175 a punto de llegar a esos 180 para que el contador empiece a descontar así que yo voy a iniciar a meter esta taza en la pulsa para que contrarrestemos el tiempo del choque térmico como pueden ver y aquí ella en un proceso semiautomático ella empezó a descontar pero también vamos a ver ahorita un poco como la temperatura comienza a caer por este choque térmico que se dio entre la taza que estaba fría y la resistencia que estaba caliente ella casi siempre llega a esos rangos de 140 150 luego vuelve a subir a sus 180 y comienza nuevamente el proceso como podemos ver por el otro lado en la máquina Neo ya vamos por 178 ya esa máquina está a punto de empezar su proceso de sublimación 179 y estamos apenas a un grado para que el proceso de sublimación a que comience como pueden ver llegó a 180 grados y el segundero comenzó a bajar ahí están los 3 minutos comenzando a bajar mientras tanto por este lado nuestra máquina pulsar la máquina está en proceso de asimilar este calentamiento que hubo o este choque térmico mejor dicho que hubo entre la taza y la resistencia y ella como pueden ver tiene el símbolo de calentamiento ya está recuperando todo ese calor que perdió y aquí nuevamente comienza a subir la temperatura hasta llegar a sus 180 así que vamos a darle un poco de tiempo mientras la máquina llega nuevamente a los 180 esto depende mucho es importante hablar del ambiente del trabajo en esta oficina donde estamos esto es una oficina por supuesto administrativa no está adecuada para hacer sublimaciones o tener un taller de sublimación es una oficina que está muy fría muy muy fría y por eso llegan a tener estos niveles de enfriamiento de tazas a prácticamente 22 grados 23 grados aquí podemos ver un poquito fíjense que la taza temperatura ambiente la tenemos a 22 grados o sea estamos muy muy fríos y por eso se dio este choque térmico que le llamamos nosotros entre el juego que hay entre el frío y el calor de la taza fría y la resistencia caliente como pueden ver ya la máquina va por 162 ya está agarrando sus niveles óptimos mientras tanto la neo está en sus 180 181 siempre fluctuando temperatura entre el controlador y la resistencia para mantener esos 180 grados que necesitamos nosotros para que se dé el proceso de sublimación y por allá nos quedan ya casi minutos y 15 segundos mientras tanto aquí ya estamos a punto de llegar a los 180 para entonces nosotros tomar el tiempo nuevamente de lo que fue el tiempo verdadero en un proceso de sublimación que siempre se da por encima de los 180 grados es muy importante que lo hagamos de esa forma cuando hablamos de cerámica por supuesto entonces ya por aquí prácticamente la máquina va a pitar fíjense como la máquina contó un un planchado nosotros no la vamos a sacar todavía lo que vamos a hacer es que voy a abrir y voy a volver a cerrar de manera de que ella empiece su conteo y podamos verlo en 180 en verdad la sublimación ¿por qué? porque los 3 minutos necesitamos que los 3 minutos sean en 180 grados muy muy importante eso mientras tanto por allá ya apenas estamos a 30 segundos de que de que esté lista la primera taza que en este caso lo estamos haciendo con la máquina Neo estamos a escasos 15 segundos de que esto esté listo yo me voy a pasar por acá de manera de que pueda retirar la taza al momento de que esté lista mientras le damos un par o un minuto más en la pulsa para que dure el tiempo completo en su 180 grados como pueden ver ya la Neo está titilando o hizo el sonido queriéndonos decir que la taza ya está lista entonces vamos a ver un poquito aquí cómo quedó el resultado de esto mientras por el otro lado tenemos lista la de la Neo como pueden ver tenemos un resultado perfecto en brillo fíjense el resultado fíjense la calidad de los colores con nuestra tinta Tinec y nuestro papel Tinec nosotros garantizamos el resultado de sus trabajos señores cuando usan la gama completa de nuestro de nuestros insumos fíjense cómo el papel se evapora completo o sale completo del papel y se queda en nuestra taza de grado A Tinec 11 onzas aquí vamos a ver cómo llegó esto ya tiene un tiempito fíjense cómo ya va por 165 más o menos una temperatura ideal para cuando salimos de la resistencia por decirlo así vamos a dejarlo por aquí mientras tanto veamos cómo nos está yendo con la con la máquina pulsar como podemos ver ya vamos como 50 segundos ya yo creo que esta es una taza que está lista bueno amigos les voy a dejar un par de tips para lo que acabamos de ver acá si ustedes se dieron cuenta en el video en la máquina pulsar yo tuve que dejar que la máquina siguiera unos minutos más después que incluso pitó que la taza estaba lista ¿por qué ocurre esto? nuevamente nuestro amigo el choque térmico ¿no? es importante aclarar porque en muchos cursos de sublimación le preguntan a nuestro gerente de desarrollo e innovación Miguel Rujano ¿por qué a veces cuando ellos duran 3 minutos planchando la taza les sale mal? es muy importante aclarar que la sublimación comienza a partir de los 180 grados ¿qué quiere decir esto? que la taza tiene que durar 3 minutos por lo menos a 180 grados entonces en el caso de la pulsar al momento como es una máquina sena automática al momento que nosotros planchamos se da ese choque térmico y la temperatura baja y ya luego vuelve a subir a 180 pero el segundero comienza a bajar a partir de que nosotros planchamos entonces un par de tips para contrarrestar esto la primera he visto que muchos clientes o muchos sublimadores le ponen un poco más de minutos por ejemplo 5 minutos para contrarrestar ese choque térmico que de 2 minutos que ella baje a 150 y vuelve a subir a 180 y luego ella dure 3 minutos continuos a 180 eso es un muy buen tip pero también les recomiendo que sepan su área de trabajo como les dije en el video esta oficina está muy fría y las tazas están a 22 grados en un área común de un taller común que esté acondicionado para sublimar no usualmente no están tan fríos como este entonces en vez de 5 minutos pueden poner 4 minutos al final esto es ensayo y error ya ustedes le irán llegando o le irán agarrando el hilo a la forma de trabajar con la máquina y el segundo tip que también se usa mucho es que precalienten las tazas muchas veces hay personas que tienen 2 máquinas o sencillamente con la misma máquina lo que hacen es que la planchan un poco para que agarre una temperatura normal y luego la sacan y la vuelven a planchar y ya el choque térmico es mucho menor porque la taza en el precalentado pasa de 22 grados pasa a 100 grados por ejemplo entonces les dejo ese par de tips y continuemos con el video saludos debido a que pasó su tiempo de 3 minutos a más de 180 grados vamos a hacer por acá fíjense el resultado fíjense esta belleza miren esta belleza nuevamente colores vivos nuevamente el brillo de la taza es muy muy importante fíjense el par de lunares que tiene esta señorita por acá como se pueden apreciar los detalles los ojos las cejas las pestañas muy buenos acabados muy buenos detalles nuevamente nuestro papel tiene fíjense como suelta gran cantidad de papel entonces aquí lo tienen amigos por acá la máquina que hicimos con la pulsar y por acá la taza que hicimos con la neo entonces ahí pueden ver la diferencia que hay entre una y la otra como pueden ver esto es muy importante acá la temperatura cae ¿por qué? por lo que explicamos ahorita la máquina el controlador no puede estar enviándole calor siempre a 180 porque si no puede que queme la resistencia ella cae a niveles de 120 110 grados por debajo y una vez que nosotros volvamos a meter la taza y le volvamos a dar work ella llega a su 180 y una vez el proceso comienza nuevamente los 3 minutos caen hasta los 0 segundos que es cuando tenemos listo la taza espero que les haya gustado el video por favor háganos todas las preguntas que necesiten todas las dudas que tengan estamos aquí para atenderlos estas máquinas como pueden ver son muy importantes no lo dijimos al principio ambas máquinas o mejor dicho todas las máquinas de la gama TINEC tienen 2 años de garantía tenemos todas las refracciones acá en México y en Centroamérica las tenemos con nuestro hallado comercial CM Group ellos tienen todas las refracciones para hacer valer la garantía porque al final de cuentas el proceso de manufactura siempre puede que pase algún imprevisto y para eso estamos acá nosotros le queremos ofrecer un buen servicio de que si por cualquier cosa llegase a pasar algo con la máquina ustedes tienen 2 años de garantía sobre el controlador 6 meses de garantía sobre la resistencia y con mucho gusto nos llaman en atención al cliente el departamento de asesoramiento estará encantado de ayudarlos y canalizarle las garantías o darle los respuestos que necesitan o las refacciones que necesiten en caso de que algo les pase entonces bueno amigos me despido espero verlos en un próximo video y espero que esto les haya sacado de dudas en relación de cuál es la diferencia entre nuestra máquina neo y nuestra máquina posa hasta luego hasta luego y nuestra máquina Gracias.